Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos, qué gusto verles. Bueno, pues estamos posiblemente ante un momento histórico, porque recordarán toda esa cantidad de sismos que se dio al sur de Islandia, en esta península, muy cerca de la capital de ese país. Y bueno, pues sorprendía, tenían semanas de no poder dormir debido a los sismos. La gente empezó incluso a visitar otros familiares y quedarse un tiempo evacuando, digamos, pues no tanto por el riesgo, sino por el simple hecho de no poder dormir. La cosa es que en este momento se sabía que era posible que un volcán hiciera erupción en esa zona. Y bueno, pues como pueden observar ahora mismo en los reportes que están ya circulando de manera urgente, pues son el hecho de que este volcán hace erupción, amigos. Después de estar dormido, calculan diez mil años. O sea, este volcán se llama Fragdas Hall, ¿no? Y digo, seguramente lo estoy pronunciando mal, pero dice aquí que hace apenas unos diez mil años habría hecho erupción. Es lo que calculan. Se activó, amigos, se activó. Y bueno, pues ahora cerca de lo que es la capital de Islandia han puesto alerta roja debido, alerta roja específicamente para los vuelos debido a la cantidad de ceniza que se está dando. Pues parte de lo que hay en la naturaleza, parte de lo que hay en el mundo en cuanto a actividad, pero sorprende obviamente por la zona, ¿no? Hay 130 volcanes en Islandia. De estos 130 volcanes, un poquito más de una docena son los más activos. La mayoría están dormidos. Entre ellos, este volcán que permanecía dormido desde hace mucho tiempo. Un volcán que pues claramente este sorprende y si escuchan helicópteros es porque están pasando aquí los este los helicópteros con agua para un incendio que hay aquí en Santiago todavía y va a estar así prácticamente todo el mes por lo que se han dicho. Por ahí, porque lo estoy escuchando ahorita, lo digo. Este, bueno, el punto es que en esta región vamos a acercarnos. En esta zona está el volcán. La zona, digamos, más habitada de este lugar se encuentra la capital y todas estas poblaciones, tanto Reykjavik, Reykjavik, esta es la capital. No se alcanza a ver por ahí en pantalla. Es esta zona y tienen por ahí también otra población de este lado y otra población pequeñita que está, que es Green Beak, ¿no? Que está de este lado, ¿no? Pero lo más grande, digamos, es esta zona. La, el volcán pues realmente se mantiene o se había mantenido como inactivo y ahora mismo, bueno, pues sorprende es esta imagen, miren, que se ve ahí al fondo, ¿no? Y esta imagen pues es la que ha estado dando la vuelta al mundo en estos momentos, ¿no? Ahí al fondo se ve cómo hace erupción según se reporta desde aquel país. Después de, pues bueno, ya ahorita les perdimos la cuenta, pero llegaron a ser arriba de 50 mil sismos. Fuimos reportando que primero 20 mil, después así se fueron 30 mil, 40 mil y ahorita ya iban arriba de los 50 mil sismos en esa zona. Sorprendió, obviamente, se acuerdan que se los dije hace unos días, es probable que haya erupción en algunos volcanes dormidos que estaban por la zona, pero no sabían exactamente cuál. Aunque se sospechaba de este volcán, no era, fíjense que hoy precisamente les tenemos una noticia, pero para más tarde, para el directo de la, de la noche, de una tecnología que permite desde el espacio poder detectar cuándo se va a dar una erupción de un volcán. Hubiera sido esencial para esto, porque hubieran detectado que este volcán está a punto de tronar, ¿no? Pues dicho y hecho, amigos, la, lo que sabía, lo que habíamos comentado, lo que habían dicho los geólogos, ¿no? Habíamos comunicado, pues, ¿qué decían los expertos? Y ellos decían, bueno, es que cuando se da una cantidad sorprendente, todavía, este, cuando empezaban los sismos creían que esto iba a ser solamente un enjambre sísmico momentáneo que iba a pasar, pero el enjambre no solamente no disminuía, sino que iba aumentando, iba subiendo en cuanto a cantidad de sismos y llegó un punto en que, pues, esto ya fue inminente, ¿no? Y es lo que decían los geólogos, ¿no? Era inminente que se va a dar un, una, este, pues, un despertar de un volcán, ¿verdad? El Fradosdalshal es una montaña de mesa de Pleistoceno en la península de Reikanyans, esto en la población de Grindbalk. Hace un momento que les presentaba el mapa, vamos a acercarnos a esta pequeña población que se llama Grindbalk. Así es, Grindbalk. Esto, este volcán que está de este lado, pertenece a Grindbalk, ¿no? Que es de donde sale la imagen esta que está dando la vuelta al mundo, ¿verdad? Es el lugar más cercano. Después de ahí está esta otra población, que, pues, es un poquito más grande y luego está ya la capital. Bueno, ni, ni esta población, ni, vamos, toda esta península que está al sur de Islandia, toda esta península ha sentido la vibración sísmica constante, que son, oye, pues, me vas a decir, son sismos pequeños, Pepe, son sismos de dos, de tres, sí, pero son epicentros, primero que nada, muy superficie, o sea, muy cercanos a la zona y muy en la superficie, vamos, que no están profundos y eso hace que se sientan más, ¿no? Entonces la gente, pues, no ha podido dormir. Insisto, no tanto por el miedo o el riesgo, sino porque, pues, estás durmiéndote y te jalonean la cama, se cuenta, ¿no? Y otra vez, y otra vez, y así han estado, ¿no? Entonces, pues, este problema ha sido en esa península. Si te vas hacia otra zona de Islandia, pues, no hay bronca, no lo sienten por allá, ¿no? Pero en esta zona, en esta península al sur, pues, es donde ha estado el problema, digamos, ¿no? En la capital, aparte del país, ¿no? De ese país. Bueno, ¿qué más se sabe de este? Pues, es un volcán, de cierta manera, pues, algo desconocido, simplemente porque, pues, no había tenido actividad, ¿no? Desde hace ya una semana, es que se calcó, aunque tiene estos semanas, pero desde hace una semana se empezó a calcular que era muy probable que iba a haber un problema, ¿no? Que iba a haber realmente, pues, una, este, una probabilidad fuerte de despertar volcánico, ¿no? El sismo más grande que se ha tenido en esa zona es de 5.7, pero la mayoría de los sismos han sido sismos, pues, pequeños, ¿no? Todavía el 15 de marzo, hace apenas unos días, publicaban los expertos lo siguiente. Se ha producido, fíjense, les voy a leer lo que dice, ¿no? Se ha producido una crisis sísmica en el área cercana al Fregal, Fagradajal, disculpen la pronunciación, desde finales de febrero del 2021, interpretada por los expertos como una intrucción de magma a poca profundidad. Esto podría conducir a una erupción de fisura, ¿verdad? Esto, pues, bueno, lo advertían ya desde el 15 de marzo, aquí se los comunicamos, y decía todavía en ese momento actividad menor a advertencia de erupción. Todavía en ese momento decían, pues, sí, pero tal vez no, ¿verdad? O sea, como que, pues, se les hacía raro, ¿no? Porque, pues, un volcán con cero actividades hace muchísimo tiempo, que de repente entra en actividad, pues, claro que es un una suerte, este, pues, muy una causalidad o casualidad muy, muy extrema, ¿no? En el, la última publicación que, que hacían en este tema era ya cuando se empezó a venir toda la, la, este, la, el enjambre, digamos, y ahora, pues, ya con este, vamos a llamarle desfogue sísmico, ¿no? Donde ya está, pues, ahora sí, la actividad, todo lo que da. Ahí empiezan, pues, a aparecer estas imágenes, ya las agencias de noticias, miren, por ahí ya empiezan a, a reportar estas imágenes, ¿no? Donde se ve allá al fondo, ¿no? Este, este, pues, volcán activo, ¿no? De verdad, pues, ha sorprendido en, en aquella zona de Islandia, en aquel país. Estaremos atentos y, por, por ahora de entrada, pues, alerta roja, pues, este, no se puede volar en las zonas cercanas. Básicamente es eso. No se está evacuando, no hay un problema mayor hasta el momento de riesgo. Es, por lo menos, lo que se sabe hasta el momento. Habría que ver qué va a pasar con, con la zona cercana, sobre todo, en Gridavik, en, que es la, es el, la población más cercana.